traemos a los dinamitas la explosión del momento mi tía con sus nuevos tenis la se ha traído unos de unos tenis nuevos para la montaña así que de quien nos uso son los que usaba de un día el hijo que mataba a la gente con karate allá viene la otra que no menos samurai pero sí también representando a hong kong pero lo más interesante eso que vamos a ver el velo de novia de la montaña y ustedes me van a preguntar y qué es el velo de novia se lo voy a presentar en un par de segundos miren miren paciencia aquello que es muy impaciente miren paciencia chulada pareja de a las personas que quitan la cascada que cae pero la cascada acá está abajo no puedo grabarlo vamos a trabajar ni una nube en el cielo miren qué bonito pareja qué precioso no con recuerdos me trae esa cascada un saludo a miguel tan linda mire puta que quiero decirle puta dígale algo a la cama está en vivo mire qué precioso mire puta mire mire qué precioso ni una nube en el cielo mire el hijo que estaba lloviendo nada de nada ni una nube en el cielo por cada nube dijo que me van a pegar una cachetada no vieron ninguna después de putas que no hay como mire qué precioso puta también la foto para abajo mire te gustaron aquí verdad que sí y césar le dije esa puta que no es césar sí puta